Con Dayan Bocos, bueno Dayan, un partido duro, difícil, que se empata sobre la hora en un trámite que fue complicado, un poco de principio a fin, ¿no? Sí, sí, creo que fue un partido que se hizo muy peleado, ¿no? Muy duro, pero bueno, al final terminó con un empate que creo que fue el resultado más justo, ¿no? De alguna manera vimos que quizás el primer tiempo ellos, bueno, fueron a presionar mucho, lograron el gol, y quizás ustedes los pararon un poquito. En el segundo tiempo ellos sintieron el cansancio, era difícil mantener ese ritmo en los 45 minutos restantes, y quizás de a poquito Espanel fue creciendo a poco, con varias aproximaciones, y el penal llega en el momento, digamos, justo, porque se termina el partido, y si quizás duraba algún minutito más, ¿quién sabía si lo ganaba? Sí, 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 la verdad que, bueno, ellos en el primer tiempo por ahí tuvieron un poco malas pelotas, nosotros cuando recuperábamos la dividíamos mucho, y no la podíamos sostener, así que, bueno, en el segundo tiempo salimos con otra mentalidad, lo fuimos a buscar, y bueno, por suerte llegó el empate, que a lo último lo merecimos de ir a buscar todo el segundo tiempo. La lleva un nuevo cuerpo técnico, seguramente aumenta las esperanzas, renueva, y bueno, de alguna manera es un buen punto de partida, porque no es perder, y es sacar adelante un partido, como dijiste vos antes, muy complicado. Sí, 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 la verdad que, bueno, con la lleva un nuevo cuerpo técnico, estamos laburando bien, estamos trabajando muy bien, así que a medida que pasen los partidos, se van ahí viendo los resultados. Y encima se viene un hermoso partido la semana que viene. Sí, 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 así que a trabajar en la semana y ya estar mentalizado para el partido de la semana que viene. Muchísimas gracias.